Hola, ¿qué pasó? Chris Pines de YouTube, yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video y pues bueno, en esta ocasión pues vamos, bueno acabamos, bueno no acabamos, hace como dos días que subí a Blade a rango 5 y pues bueno, aquí está nuestro Blade en singularidad lo tenemos en nivel 20 porque pues bueno, todo lo que nos sale de piedritas y le estamos poniendo a Aegon, porque pues ya saben, ¿verdad? pues como que le beneficia más a Aegon entonces pues vamos a calar a nuestro Blade de 5 estrellas en rango 5 y pues bueno, sabemos que duplicado lo único que va a hacer es regenerar cuando te cubres y a cambio de energía entonces pues en realidad es como el chiste del juego, es que no te peguen pues es un poco irrelevante tener la singularidad al 200 aunque la verdad pues sí es un gran parote porque pues bueno, a veces te tienes que cubrir las técnicas y chalala, ¿no? no todo, hay cosas que son muy difíciles de eludir y pues por ejemplo, si estás en guerra pues a veces dices, no, acá no me arriesgo, ¿verdad? y pues bueno, aquí está mi heredero, ¿no? brincando ching y pues bueno, digo, la idea es que no te peguen, no digo que a mí no me peguen pero bueno, aquí está mi heredero viendo cómo estábamos haciendo el gameplay de el alfin Blade rango 5 de 5 estrellas duplicado, papá pues bueno, este es un gran personaje porque pues el sentido de peligro es básicamente lo más importante pero bueno, ahorita lo traigo sin sinergias porque contra el solado de invierno las sinergias o no las sinergias son básicamente lo mismo porque bueno, Sparky, es decir, Spiderman, mejor Stark básicamente lo que hace es que aumenta el poder de su sentido de peligro pero como ahorita no lo tenemos activo porque el personaje no es pues no lo podemos activar contra él porque pues bueno si nos llevamos por ejemplo a Ghost Rider es para que el sentido de peligro se active contra todos los villanos del juego bueno, que tengan la etiqueta de villano y pues bueno, no sabemos, como sabemos, este personaje no es villano Mephisto y Dormammu son para que todos los personajes místicos se active este poder de peligro pero pues tampoco es místico, entonces pues se levante contra este personaje y pues bueno, los personajes dimensionales son los que se activan el sentido de peligro naturalmente sin sinergias pero pues este vato no es personaje dimensional por ejemplo aquí vamos a cargarnos vidas así ¿cuánto nos cargamos? no me fijé 800 muy bueno, muy bueno pues bueno, sabemos que vamos a hacer muchos golpes para bajar al soldado del invierno que bueno, nuestro poder de regeneración solamente funciona cuando tenemos energía y tenemos menos de 71% de vida por lo cual pues no vas a llegar al 100% ¿verdad? pero bueno, es bastante bueno para personajes que a lo mejor el enemigo te estás por ejemplo los personajes eh inaturdibles pues a veces uno lo que termina haciendo es es cubrirse y que te hagan el golpe fuerte y así entonces de esa manera pues ya no pierdes vida prácticamente debajo del 71% a menos que la cajetíes o que el personaje sea demasiado poderoso ¿verdad? o que te haga o que te haga que a lo mejor tenga algún nodo de 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 ah ¿cómo se llama? ignorar armadura o algo así a ver si con esto lo acabamos con maná lo acabamos uuuu es que si nos pegó ¿verdad? pero bueno, 311 golpes digo, no fueron tantos a pesar de que el ataque 2 hace muchos muchos de estos y pues bueno, como pueden ver podría seguirle probablemente hasta pues no sé si la bruja aguantara el veneno o y pues pues donde si nos atoraríamos sería en Wolverine bueno chavos espero les haya gustado el video se hayan divertido pero bueno nos vemos hasta la próxima este fue Blade Langu 5 bueno, nos vemos hasta la próxima cuídense y bye adiós adiós